Algo que yo no se lo digo a todo el mundo Algo que ustedes tienen que saber Porque estamos aquí Y me siento en confianza Porque tengo mi bandera Me siento en el barrio Lo primero que hice Cuando conseguí lo primero chelito Que vine de gira aquí en Nueva York Y eso que me negaron la visa Fue Le dije mami Donde tu quieres tu casa Ella me contestó Me dijo Yo la quiero en el barrio Porque ahí fue yo te tuve Ahí fue yo te tuve a ti Ahí fue que yo me crié Y te quiero Le hice su casa en el barrio Gracias papá, yo con los primeros chelitos Andaba a pie Tuve que comprarme mi guagua Normal Me metí a mí yo La primera vez en el barrio En la guagua Tú sabes No se me manejaba Por poco Choco Motoconcho Y me di cuenta Que en el motoconcho Estaba mi mamá Por poco Y la mato Gracias papá Yo no pasó nada La monté en la guagua Le dije ve mami Vamos a fundirle Ahí le voy a fundirle Elige tu guagua Le dije mami Pero barata Porque tú sabes que Uh Cojo su guagua Me ayudó ahí Le compré su guagua Me pidió algo Que nunca me hubiera pedido Me dijo Lo único que quiero Que tú le pongas música A mi guagua Y me hago una canción Porque los vecinos Me tienen en zozobra Y yo le dije mami Tranquila Que el progreso Trae envidia Eso es normal Tuve que hacerle la canción Y oye Cual canción Fue que yo le escribí A mi madre Oye Cual canción Ella dedica Dominicano Con Anilba Adulcante Y el que no va a dar la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Que le tengo pa' que me mire Y el que no aguanta la presión Y entonces que no me mire Que le voy a pasar por el lado Que le voy a pasar por el lado Que le tengo pa' que me mire Oye Tauro Como lo veo al tiempo Hay mucho que no aguantan la presión De chanamito Yo cojo mucho lucho para ganarme los chelitos Y es que tengo menos cuando los roles me visto Yo tengo mis tablas Que le digo ¿Qué más yo soy? ¿Qué más yo tengo? Me siento tiempo en lo poco que tengo Porque yo tengo gracia, yo lo tengo Y no me canso y yo no me detengo Me grisito porque vivo bien Háganme de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Me grisito porque vivo bien Háganme de mí porque como muy bien Porque mi familia está bien Y yo me veo bien también Háganme de mí porque no aguantan la presión Y yo me voy a pasar por el lado Todo es lo que tengo pa' que me quire Y es que no aguantan la presión Entonces no me voy a pasar por el lado Todo es lo que tengo pa' que me quire Como tú, como tú son mucho Como yo, como yo, hace un poco Ven, ven, con el chamaquito Porque no se comenta y me voy a pasar por el lado Como tú, como tú, son mucho Como yo, como yo, hace un poco Ven, 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 con el chamaquito Porque no se comenta y me voy a pasar por el lado Esa es la canción de mi mamá La pectora